Hola a todos y se han hecho el vídeo de la bienvenida a la 18ª parte de las islas de Junara Esto no se acaba Es increíble, macho A ver Estamos en aquella zona Que está bastante jodida Y no sé cómo voy a entrar Una opción que se me ocurre Hacia bote pronto Hacia bote pronto Vas a inundar la situación ¿Y yo para qué abro esto? Para coger esto mismo Vale, me ensayé en canto Aquí estamos Se van a cagar los de allí Me llevo esto Comida tenemos Tenemos herramientas Madera Vamos para allá Os vais a cagar Tenéis ya aburrido con tanta Ay Tanto bichito Un segundo Porque tengo el ventilador aquí puesto Y me está dando en el micro Y me está haciendo un Bastante molesto No sé si vosotros lo percibís Es uno de los motivos plus que apenas grabo ahora en verano Que es que El calor es insoportable aquí donde yo vivo Y desafortunadamente Y desafortunadamente Mi cuarto Da un patio interior Lo cual es más calor Y no tengo aire aquí dentro Lo cual es Más divertido Y que más Tengo una fiesta aquí montada Para que Para que Espérate porque no sé Ni siquiera si llevo agua Y puede ser un puntazo Pegarnos el paseo Para nada Vamos a conquistar esa isla Por dios Por cierto Ya sabéis todos Que no me he visto Los desafíos del mapa Ahora mismo estoy más centrado En En visitar isla Que en otra cosa Madre mía Tú te crees la que monte aquí Echa esto Ta 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 Escucha esto tío Si eres más listo Aquí está Fuera Macho Te quieras ir Me cago en Vale Esto lo tengo que quitar Porque obviamente Es una tocada de pelotas Hablando mal y claro Madre mía ¿En qué momento Se me ocurriría tirar agua? Yo tengo unas cosas De verdad Madre mía Seis días Seis días Para llegar hasta aquí Allí hay otra isla ¿Por qué no paran de salir isla? ¿En serio? ¿Qué tipo de trauma Le dio al Al tío de este mapa? Hay que tener un trauma Muy gordo ¿Eh? ¿Qué pasa esto? No crees que cualquiera Haría esto A ver Tío sube Vamos a poner Vamos a poner Un par de esto aquí A ver ¿Y para qué? Sube Sube Vamos ¿A ver si arriba Que hay tío? Madre mía Cuánta isla Cuánta isla Habrá en el mapa Ya es por curiosidad O sea ¿Alguien la ha visto toda? Porque preveo que esta serie Puede durar Por los siglos de los siglos A ver Me trae un par de cubos Un segundito Vale Que quite esto Vale Vale Os vais a cagar ahí abajo Voy a mandar a todos A esas porras A esas porras Madre mía Tengo un Domine del lenguaje Vamos a hacer aquí También agua infinita Vale Che eso tío Che eso tío No paran de salir A ver Yo Os mato Por el método que sea Pero a mi Deje de tocarme las narices Con vuestras Apariciones A ver Agüita para todo Venga Agua para todos Bien Ah pero este agua No está viendo Cuando yo quiero Oye Las legiones arqueras Aquí Podría estar mejor El agua A ver Ahí 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 Perfecto Que los mande Para atrás Vale Yo creo que así Lo vamos a conseguir Gente Vamos a poner esto De una forma Más accesible Porque estoy viendo Que me lo voy a pegar Vale Ahí hay agua Esto lo cogí ¿No? Coño Que susto Me ha dado No tengo sitio Para la madera O es que simplemente No la estoy cogiendo Un zombie A mí al tío A ver Más Eh 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 Se ha vuelto loco Se ha vuelto loco Vale a ver Más cosas Ay No sé por qué Tienen que gritar En mi casa Siempre Venga Vamos a ver Pilla Pilla A ver Funciona Por favor Bien Vale Vale Vamos a seguir cogiendo agua Yo como quito esta isla Por mis narices Tienen ya aburrido Vamos a echar agua Por aquí también Por ahí Vale Más 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 Podríamos echar agua Ahí Vamos para allá A ver Vale Vale Fuera 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 bicho Vale Ese cofre Lo cojo yo Uy Que si lo cojo Venga Más agua Para todos Yo invito ¿Qué? ¿Será capaz? ¿Me tiro? ¿Me tiro? No Todavía no Vamos a seguir Preparando la zona Vamos a hacer un asalto Acuático Se van a cagar Espérate que no veo Madre mía Esto es tan frondoso Que no veo un pijo Vale Aquí A ver Esta parte estaría bien llena La de agua Tengo el arco Que debería de arreglarlo Mira como se van Vale Ese tronco También le voy a echar agua Vale Ahí está el tronco Agua Lo contaban con mi astucia Tiene que haber un Spawn por ahí Porque no es normal Que haya tanto bicho Macho Para nada Y por cierto Toma torta Uff Uff ¿Y tú dónde has salido? En serio En fin A ver Ahí tenemos un poco Ahí tenemos más Ahí tenemos más Ahora me empuja Ven a tú Me sale por detrás El enderman Y me empuja Ahí tenemos más Aquí también Venga Sí, claro Como no te he visto Bueno Me voy a dormir Y en cuanto amanezca Asaltamos la isla No sé qué va a pasar Seguramente la piche No sé de estas cosas Hola Hola señor Ender Mira tío La tontería Duerme 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 Chicos Uff Ahora duerme También Qué bien En serio Vale Ha sido Temporal A ver Yo he venido por aquí ¿Cierto? Cierto Que esto Tendría que cambiarlo De alguna forma Porque no es normal Que yo para venir Aquí arriba Inunde Todo Vamos a echar el agua Por aquí Por el lado Que no debería De molestar Perfecto Bien 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 Vale Yo creo que vamos A liarla ya Yo creo que vamos A liarla ya Uff Madre mía Ha fallado Hola Adiós Se ha tirado ahí A lo loco Ya sabíamos A asegurar La zona Hola Hola ¿Qué pasa mamoncetes? Tenéis ganas de mí ¿Eh? La boca Y tú también Os usaré como escudos humanos Adiós Madre mía Madre mía ¿Cómo le pego a esto? ¿Qué estratega estoy hecho? Vale Comida 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 Bien Bien Aquí no pueden hacerme nada No No A ver Oh Oh ¿Tú qué es? ¿Qué dices? Que está encantado Toma Jejeje Que estaba encantado El tío ¿Lo habéis visto? Un momento Un momento Blast protection Blast protection Vale Ahora sí podéis explotar Toma chaval Me cago en tú Nada Soy malísimo tirando frente Tengo tres No más Venga tío ¿Qué pasa con tu rollo? Ya tío Sí hombre Eh eh Vamos a hacerlo Con precaución Che esto tío Que salen Ah Eso es lo que yo quiero Es agujerito Ja 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 Uy Eso iba por mí Me cago en Mira otro Oh Hasta luego Señor Creeper Tengo esto dominado Soy un estratega Toma ya Que no Venga Ahí encantado Toma Toma Chanchone Cachondo El Creeper Toma Explosión Si a mí no importa Que explotéis Si a mí el agua No me hace daño Oye Esa no me ha gustado Ahí ya te has pasado Con esa Vale, a ver Chet ¿Flota? Toma Flota, si llevo para la protección Mira lo que me importa que flote Mira Uy, me he quedado sin botas Venga tú, explota Pero explota Vaya hombre y se muere Así me gusta Limpiando las hifas Vamos a comer Vamos a comer Que bonito Que bonito lo que he hecho Tiene que haber spawn bajo tierra No, no me explico Que salga tanto bichito Mira, un spawn Mira otro Joder macho, está todo lleno Explota, explota No me preocupa Blas protección chaval Se ha vuelto loco Vale, esto Va a ayudar mucho La situación Tiene que estar topetado Ya iré encontrando De momento Lo importante Es que estamos conquistando la isla A la par que destrozándola Pero ya sabéis En la guerra Se me ha roto justo Caligriata Un peto como este A ver Flota Buen chico Mira otro spawn Lo voy a evitar Haz doy un salto ahí A la primera vuelta Vale Lo peligroso Eh, una flecha ¿Qué son los arqueros? Los estamos petando ¿No tengo sitio? ¿O qué? ¿Estás tú un poco bugueado o no? ¿Ahora? Vale Sí Ahí 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 está Esto luego Vale Tendría Vale, roto Bien Otro spawn Menos Por Dios Vale A ver ¿Cómo está la situación? Vale Por no he reventado gente aquí Ni nada ¡Uy! Hostia Que alegría Que te exploten al lado Y no te pase nada ¡Uy! Otro spawn ¿He visto otro spawn? O sea, cosa mía Madre mía Qué maravilla De equipo llevo Hola Hasta luego Adiós Vale Y algo más Por aquí No me he matado ¡Hostias! ¡Ja! ¡Ja! Han desaparecido ¿Hola? Han desaparecido Ponéis muchas cosas en la isla ¿Eh? No os creáis Yo venía aquí Estoy ilusionado Y me voy un poco Desilusionadete Madera Eso sí Es bueno ¿Ves? ¡Uy! Madre mía El teléfono Disculpad Yo creo que en mi casa Se ponen de acuerdo Para cuando digo Voy a grabar ¿Sí? Te vas a cagar Y me meten ruido ahí A saco A ver Pó, por Por no hay mucha O sea, es que no hay nada Quiere decir un cofre Vale El otro ya había arriba Vale Pero ya está No hay más nada Siguen saliendo Creeper ¡Flota! Vale La mejor forma de Profundizar Vale Yo aquí buscando spawn A base de explosiones Bueno Yo creo que vamos a dar la isla por conquistada Un poco aparatoso Pero Me dijo que fuera fácil Vale Vamos para arriba Por aquí mismo Vamos a cortar el riego No Mejor lo dejo Mejor lo dejo Pues total Tampoco vamos a venir aquí Man Sube Sube No No quería poner exactamente eso Ahí Y me caigo Madre mía Vale Ahora No Oh Luca En serio No Yo que quiero subir Espérate A ver Espérate Espérate Que todavía Me muero Venga a ver Un arquero Me quiere matar Mira como se va Cortando el agua Bueno Yo creo que vamos a estar orgullosos De la estrategia Soy un estratega Madre mía Vale Si no puedes con tu enemigo Ahógalo Vamos a ver Mientras Sube Sube Que más juego Vale Vale Bien Vamos a dormir Vale Vamos a dormir Vale Ole Ole Yo Vale ¿Qué hay aquí? Aquí me deje bastante Madre mía Si esto es lo que pillé Vale Vamos a llevarnos esto A casa Si no Si porque llevo El inventario lleno La cama Me la llevo O la dejo aquí Tengo ¿De estas cuántas tengo? Tres solamente Uf Voy a llevarme la cama Vale Vamos para casa Y ¿Cuál puede ser la siguiente? Me gustaría ver eso Un momento El tener el campamento Más aquí Podría ser interesante Ya sabéis lo que tengo en mente ¿No? Por cierto Me voy a hacer una patita Que las mías se rompieron Blast protection Y protección Vale Protección 8 Blast protection 3 Me voy a poner esto ¿Eh? Protección Y protección 5 Irrompible 10 Pongo esta Ahora mismo Vale Tú Esto Vamos a soltar Cositas Vamos a Soltar Cositas Esto viene Tú por si encuentro Vale Llevo dos de agua Y tierra Para poner un tren Vale Pues Voy a cortar aquí Y en el siguiente video Vamos a explorar Esa islita de arriba Que estoy aburrido De ver tanta isla Me llevo otra tío Si antes lo digo Antes encuentro otra No calla Que ella es la gigante No 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 tiene Que ella es otra En fin Me va a dar un yuyu De tanto a ver isla Lo dicho Que vamos conquistar Esta isla Por fin Que bueno soy Que os comentéis Lo que queráis Que os suscribáis Si queréis más Y que nos vemos En el siguiente video Hasta luego